A veces pasa que hay ausencias que verdaderamente son presencias porque están como una huella, como una mancha en la historia de Santa Teresita, en la historia del Partido de la Costa como decía Silvia recién no tenemos verdad, no tenemos justicia, nos queda la memoria y mientras quede la memoria vamos a seguir luchando por esa verdad y por esa justicia por saber qué pasó, por entender que 17 años marcan el paso del tiempo pero que para nosotros es una realidad hoy es una presencia, es una deuda que tenemos todos como comunidad todos la tenemos esta deuda como sociedad se la debemos a su familia, se la debemos a Darío y nos la debemos cada uno de nosotros como ciudadanos del Partido de la Costa saber qué fue lo que pasó, exigir todas las respuestas y por eso es importante que la comunidad se movilice que esté hoy este cartel que realmente le hace justicia a este lugar va a estar siempre todas las noches iluminado y va a ser un faro que nos recuerde a cada uno de nosotros que todavía tenemos que avanzar mucho como comunidad y que todavía tenemos muchos temas que resolver en un contexto tan difícil como este donde cada vez estas peleas las damos más solos y por eso simboliza tanto Darío por eso su ausencia simboliza tanto por eso representa tanto para nosotros y por eso este es solo un pasito más de los que vamos a seguir dando en busca de esa verdad que todos y especialmente la familia de Darío se merecen así que muchísimas gracias